Hola, os presento la Cabin 530. Es una embarcación de tan solo 5.10 de eslora y 2.10 de manga y es el barco más estable de su categoría. Es novedad también de este año 2009. Esta embarcación está dotada con un motor Suzuki 4 tiempos de 50 caballos, que está homologada para llevarlo solo con el titulín y alcanza una velocidad con 4 personas de aproximadamente la máxima de unos 32 nudos y un crucero 4.500 revoluciones de unos 20 nudos. También va dotado con la placa de energía solar, que lo que hace es mantenerte siempre las baterías a máxima carga. Tiene también un camarote triple con mesa para poder comer dentro y después esta mesa se puede sacar fuera, ponerla en este tintero, dar la vuelta a los sillones y poder hacer el vermut aquí con la familia. Realmente los espacios están muy, muy, muy bien aprovechados. Gracias. 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 Gracias.